Nuestros colores no se olvidan, septiembre es verde, blanco y rojo, septiembre es el mes de la subasta, conoce y vive la experiencia en la mejor casa de subastas, ingresa, regístrate y participa. Bases en 300 pesos, este 21 de septiembre, en nuestra gran subasta pública. Lo de hoy no es venderlo, lo de hoy es subastarlo. Adquieras o comercialices, aquí siempre ganas. Todo en subastas.